Crédito Mina, no necesitas fiador, Crédito Mina, me importa que te reporte, Crédito Mina, Info 882-9242, 882-9242, Crédito Mina, presenta De Taquito con Marino Millán. ¿Qué tal amigos? América continúa con vida en estos cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, en esta fase 2 2021. Venció, agónicamente, pero lo venció. Por eso, dos goles por uno al equipo de Alianza Petrolera. En un partido donde casi que las cartas estaban echadas, como que el empate estaba sellado, pero en tiempo de reposición logra el equipo de Escarbata su victoria, sufrida con la gente comiéndose las uñas, con la gente sufriendo, un equipo que juega feo al fútbol, lo repito, juega muy mal América al fútbol, pero que se dan los resultados. Una cosa es hablar desde el juego y otra cosa hablar desde el resultado. Y el resultado se le da a la América. Se le dio para meterse entre los ocho y ahora se le da para mantenerse con vida en un cuadrangular que yo pienso está muy estrecho y que únicamente se va a definir en la última fecha. Me parece que está como más claro el cuadrangular A, pero este todavía tiene mucha comida por delante. Ahora bien, don Tulio Gómez, qué barbaridad, es un bendecido, seguro, yo no tengo otro calificativo para el señor Tulio Gómez, porque se le dan las cosas, sí, se le dan las cosas. Trajo a Guimaraes, mucha gente estuvo en desacuerdo, por ahí cinco partidos no ganaba y lo pedían que se fuera y Tulio dijo, no, yo lo mantengo y sale campeón. Luego trae al señor Juan Cruz Real, que venía de Jaguares, la gente lo desaprueba, el aprendiz, esto y lo otro, sale campeón también. Y ahora Osorio, con toda esta cantidad de cosas, de rotaciones y su manera de trabajo que no le gusta a nadie y las protestas, ahí está el equipo, ahí está el equipo. Termina siempre metiéndose. Y el partido arranca con un bonito gol de América, no se puede negar, ese primer gol de Sierra es muy bien construido, está trabajando por el sector contrario, batalla, el Esurdo trabajando por derecha, había metido dos centros de Esurda horribles y este lo mete con la que no maneja un centro perfecto, que bien ramos para abrir las piernas, una acción de distracción absoluta y llega a Sierra y define muy bien. Y América se pone arriba uno por cero, pero a América le empata y el partido se pone uno por uno y cuando todo estaba casi que ya pues concluido por cuenta del refri, viene un tiro de esquina, una jugada confusa, chunga, que se enreda o no toca la pelota o sale mal o se estrella con un compañero o con un rival y aparece Ramos para enviar la pelota al fondo de la red y victoria del equipo de Escarlata. Ahora, yo soy un respetuoso de lo que piensa el hincha, ni más faltaba. Y el fútbol es de gustos. Y si a usted le gusta este América, perfecto. Pero yo rescato de esto únicamente el resultado, porque me parecía inaudito que América perdiera pues 4 puntos de 6 con Alianza Petrolera. América tenía que ganar, hizo lo que le correspondía. Con angustias y todo lo que usted quiera, ganó. La gente dice, esto es América. No, esto no es América. O sí, esto es América, pero el de hoy. Si no me hable de la historia toda de América, que yo he visto formidables equipos de América, nada que ver con esto de ahora, pero se dan las cosas, se dan las cosas. Me acuerdo del famoso Rey Midas, con don Turio Gómez. El Rey Midas, aquel que todo lo tocaba y lo volvía oro. Bueno, pues de la América hay que esperar cualquier cosa y el fútbol es esto. Si usted quiere sorpresas, mire este América. De pronto lejos de un fútbol que encante. ¿Cierto? Pero un equipo que, ante el resultado, está en la pelea. Y ahí todavía camino por recorrer. Repito, para mí este grupo se define únicamente en la última jornada. Y claro, pues la gente habla del favoritismo de Tolima, de Millonarios, que esto. Pero no se puede descartar a la América. Descarte tal vez Alianza Petrolera. Pero es un grupo, me parece que está muy disputado, muy peleado. Y cualquier cosa puede suceder. Por lo menos, así lo doy yo.